No te burles al verme hoy en velado, sos culpable de lo que pasa en mí. Yo te di mi corazón equivocado, que tan solo había nacido para mí. La nostalgia para siempre me ha quedado, por tus padres que me hablan más de mí. Que hoy tan solo por monedas me has cambiado, por ser pobre me dejaste de ahí. No te odio a ver que tienes todo en la rincón, solo quiero que yo vigue el camino de tu amor. Aunque yo me estoy muriendo de tristeza y de dolor, hoy me alivio el meridiano del alcohol. Escucha mujer mi guitarra, ella llora porque sabe que este cantor va a morir. Cansado estoy de sufrir, el alcohol mi alma ha quemado, porque vivo emborrachado, pidiendo a Dios de morir. Cuando sepas de mi muerte, no regreses a mi rancho, no quiero flores ni liantos, no reces mujer por mí. Hoy tal vez tienes de dulzuras y riqueza, y todos los deseos que hay en ti, lo que no te puedo dar por mi pobreza. Solo a mi amor tuyo sincero yo te di, si yo muero no llores ni plena pena, no quisieras que algún día cumpla por mí. Solo quiero mujer que me comprenda, que quemado yo mi vida haría por ti. No te voy, no te voy, hasta ver que estoy de tu amor no recuerdo. Solo quiero que Dios diga el camino de tu amor. Aunque yo me estoy muriendo de tristeza y de dolor, hoy perdido el meridiano del alcohol. Hoy perdido el meridiano del alcohol. Hoy perdido el meridiano del alcohol. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!